Max TV Hablemos de servicio a la comunidad. ¿Quiénes van a hablar sobre el servicio a la comunidad? Gloria Gallardo y Úrsula Estrench. Ellas, las mujeres ecuatorianas, trabajando desde sus respectivos curules y funciones para beneficiar a la comunidad de Guayaquil. Bienvenidos, hablemos de las mujeres trabajando al servicio de la comunidad. En Max TV la licenciada Úrsula Estrench. Para ustedes no es nada difícil identificar quién es Úrsula Estrench. Por años, ella, la psicóloga, ha trabajado en un canal amigo en Ecuavisa. Su nombre y su personalidad se dieron a conocer y fácilmente es reconocible en cada lugar donde ella esté por su particular forma de ser. Úrsula decidió emprender un camino difícil, muy difícil, el de la política. Pero, ¿qué les parece que ella está en estos momentos ya en el cabildo porteño, en el cabildo de la ciudad de Guayaquil? Queremos decirle buenas tardes y bienvenida a nuestra querida amiga Úrsula. Mariquita, qué linda presentación. Muchísimas gracias. Siempre feliz de poder conversar contigo. Estoy yo feliz de estar contigo. Bueno, esta mañana te han aplaudido 1.200 mujeres que están aquí en esta cumbre y fuiste muy reconocida. La intervención sobre las emociones creo que llegó a cada una de las fibras de las mujeres presentes. La idea era conectarnos un poquito. Cuando me dijeron, bueno, primero que me invitaban acá a participar en esta gran cumbre de mujeres, me sentí muy honrada por eso. Y Anita Fernández, que es directora de la fundación y organizadora de la cumbre, me dice, ¿te gustaría que te pongas dentro de un panel de mujeres emprendedoras? Y también me sentí muy honrada porque yo soy emprendedora desde hace tres años recién. Así es, así es. Y estaba pues yo compartiendo con mujeres que tienen muchísima trayectoria empresarial desde grandes empresas, ¿no? Dirigiendo grandes empresas. Entonces dije, permíteme compartir un poco lo que soy y desde dónde yo decidí emprender. A ver, permíteme hablar de las emociones, porque yo creo que a partir del autoconocimiento de nosotros mismos, pero sobre todo a partir de nuestra autovaloración, con todas las emociones positivas y no tan positivas, es que podemos construir, hacer cambios, cumplir sueños y emprender. Estoy segura que quienes están allá, atrás de la cámara, están preguntándose, sí, 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 todo muy bien, pero ¿cómo puedo yo llegar a conseguir eso? ¿Cómo es que a partir de las emociones negativas podemos resurgir? Estuve yo hace dos meses aproximadamente, tuve la oportunidad de ir a Chile a un congreso de educación emocional, de cómo nosotros aprender a autogestionar nuestras emociones. Y el panelista, que es un investigador, un doctor español, psiquiatra, investigador de las emociones, cuando nos preguntaba, ¿cuántas emociones ustedes creen que existen? Y nos puso a poner en un papel, durante un minuto, cuántas emociones nosotros habíamos sentido a lo largo de nuestra vida. ¿Y tú cuántas escribiste? Yo alcancé un poquito más de 20, alcancé en ese minuto de tiempo. ¿El tiempo era un minuto? Un minuto, en un minuto, cuántas nosotras habíamos sentido a lo largo de nuestra vida. La persona que más cumplió, la que más completó, digamos, hizo alrededor de 50. Pero él nos dice, bueno, pero hay más de 300 emociones, o sea que es un camino por explorar, explorarnos a nosotros mismos. Pero las básicas y de las cuales se deriva todo son la tristeza, la ira, el miedo y la alegría, ¿no? Y decíamos que a veces estas emociones... Y de esas, de lo que has mencionado, tristeza, miedo, ira y alegría, ¿cuál es la que más importa en nuestro sentir diario? Yo creo que están presentes todas, ¿no? Lo importante es que aprendamos a naturalizarlas y a gestionarlas a nuestro favor de forma inteligente. Porque a veces la sociedad se encarga de bloquear, ¿no? Como que no está... si queremos triunfar no debemos sentir, un poco así, ¿no? Como que esto de ser muy alegres todo el tiempo, yo decía, a veces nos toman a la ligera porque quienes somos súper positivos casi todo el tiempo dicen que somos personas que nos tomamos como muy a la ligera la vida, o que no somos tan brillantes, ¿no? Cuando, qué lindo que es poder ocupar cargos importantes, cumplir retos grandes desde la alegría. Por ejemplo, vencer nuestros miedos. Es natural que tengamos miedos a pararnos en un escenario, enfrentarnos a nuevos desafíos, hasta tener miedo a fracasar en las cosas que enfrentamos. Desde luego, eso significa que hay un poquito de prudencia en las... Tal cual. Pero asumir nuestros temores, pero a pesar de eso, hacernos cargo de eso, por pesar de eso lanzarnos igual al abismo, a las aventuras, a los aprendizajes. Y en tu caso, Úrsula, ¿cuál fue de estas emociones la que te impulsó a comenzar, por ejemplo, con este emprendimiento maravilloso que tienes? Ahora, Úrsula, dirige una empresa text... no, no textil. Una empresa de confecciones. Ajá. Una empresa de confecciones. Miren esta, esto es tuyo, ¿verdad? Sí. O sea, ella es la primera modelo, ¿ah? De sus mismas creaciones. Tal cual, tal cual, pensando en la mujer, ¿no? Y venciendo los miedos que yo tenía de que yo no era capaz de emprender, porque yo me sentía muy cómoda desde los escenarios como comunicadora, como psicóloga, y nunca pensé que se me iba a presentar este desafío en la vida de tener que cumplir con otras expectativas, cuando, bueno, mi esposo lamentablemente murió hace cuatro años, que tuve que ver cómo yo seguía sacando adelante a mis hijas cumpliendo un poco con los costos en diferentes sentidos que eso tiene. Con todo lo que significa la vida real. Con todo lo que significa la vida real. Así que desde allí dije, bueno, voy a desarrollar un proyecto familiar que no es solo mío, hay todo un trabajo en equipo con toda mi familia. Bueno, eso es interesante porque eso además nos lleva a un aprendizaje, ¿verdad? Esta simbiosis que se da, este comunicarse y estas diferencias que naturalmente tienen que salir, no me gusta, sí me gusta, esto me parece, esto no me parece, y finalmente terminar por analizar las situaciones. Tal cual, y vencer los miedos de no creernos capaces a veces de desarrollar las metas o los sueños que nosotros tenemos. Es decir, sí, yo tengo a lo mejor, desconozco algunas cosas, no soy muy buena en ciertos aspectos, pero a pesar de eso yo me asesoro, a pesar de eso yo decido, a pesar de eso yo creo que soy capaz, a pesar de eso me rodeo de personas que me acompañan en este desafío y lo logro. Entonces ocurre que ahora Úrsula, psicóloga, comunicadora, es también microempresaria, ¿cómo va ese aspecto de la vida, Úrsula? Bueno, ahí justamente lo puedo desarrollar y lo puedo seguir llevando a cabo gracias a que somos un equipo de trabajo y que cada uno cumple con una función específica, si estuviera sola yo creo que no lo lograría. No, gracias a que tengo a mi familia acompañándome en esto, es posible que yo pueda desarrollarme en esos diferentes roles. Bueno, y ahora que estamos aquí en la cumbre mundial de la mujer y que Más TV está transmitiendo esta señal para el mundo entero, quiero que sepan que esta joven y bella y talentosa, muy talentosa mujer guayaquileña, es ahora miembro del Cabildo Porteño. Cuéntame un poquito cómo fue esta ráfaga de vida que te dio previa a la elección. Bueno, realmente fue todo un desafío y fue una decisión bastante difícil de aceptar porque al principio también estaban estos miedos de por medio porque yo decía, bueno no, ese no es un escenario conocido para mí, a lo mejor tengo mucho que aprender antes de tomar una decisión y decir sí, pero empecé a revisar cuál era el rol de un concejal y sentí que era un rol muy cívico, un rol muy social, que las personas que estaban en ese momento acompañándome en ese reto eran personas a quienes yo admiraba muchísimo, con Cintia a la cabeza y dije, bueno estoy en un buen equipo del que puedo aprender mucho y quienes me pueden acompañar en este nuevo reto que he asumido por mi ciudad, con las ganas de servir a mi ciudad y creo que todos podemos servir desde lo que somos cada uno de nosotros. Y ahora todos nos estamos preguntando cuál va a ser el área que va a manejar Úrsula. Bueno, eso no se ha definido, todavía justamente estamos en los días previos a que se instale esa segunda sesión con este nuevo equipo de concejales donde se van a definir cuáles son las comisiones a las que cada uno de nosotros va a pertenecer o vamos a integrar. Y a ti personalmente, que no nos escuche nadie, ¿cuál es el área que te gustaría integrar? A mí me gustaría, bueno yo he estado muy vinculada con el tema social, a mí me gusta mucho poder servir desde ese escenario, me parece muy interesante también el aspecto del turismo, educación y cultura, en salud, también hay mucho por hacer, hay muchos espacios donde se pueden desarrollar grandes proyectos, también hay una comisión que es de guarderías, ahí me siento muy identificada porque son cosas que yo también he hecho anteriormente. ¿Qué está pasando con la ayuda a las organizaciones que solicitan apoyo para luchar contra la drogadicción? Bueno, desde allí hay todo un plan de trabajo, desde la visión de Cintia, pese a no ser competencia directamente municipal en vista de la gran demanda de madres desesperadas por solución a este gran problema que es un problema de salud pública, pues Cintia desde antes incluso de entrar en campaña empezó a trabajar en todo un proyecto por un futuro sin drogas, donde se pudo rehabilitar a más de 2.000 jóvenes y sacarlos de este problema tan grave de las drogas. Y ya pues en campaña oficialmente ella propuso la creación de cuatro clínicas de rehabilitación en diferentes puntos estratégicos de la ciudad que van a brindar y van a dar atención a más de 600 jóvenes anuales. Y no solo es importante considerar la rehabilitación per se o la atención de la emergencia, sino también el poder trabajar en prevención. Y desde ahí, junto con mis compañeros concejales, pues también estamos articulando acciones para también trabajar desde la prevención. Desde la prevención con herramientas a padres, a escuelas. Andrés, por ejemplo, tenía también el proyecto de rescatar parques y convertirlos en canchas para trabajar mucho con los jóvenes en abrir espacios desde el deporte, desde la cultura, desde el arte, espacios de diversión sin consumo, de espacios de sana recreación. Ella es Úrsula Estrench, licenciada de profesión, comunicadora por amor y por pasión, y hoy está trabajando a favor de los grupos sociales de la ciudad de Guayaquil. Úrsula, en el mundo entero te están escuchando a través de la señal de Max TV. ¿Qué quieres decirles a las mujeres ecuatorianas e hispanoparlantes que te escuchan? Increíble el poder de todos estos espacios digitales. Además, hace un momentito conversábamos con Mariquita, que nos están viendo en diferentes partes del mundo a través de esta tecnología. Un saludo grande a las mujeres ecuatorianas, que estamos en diferentes partes del mundo, y a las mujeres latinas, hispanoparlantes también. Yo solamente un pequeño mensaje y alineado con lo que he estado conversando esta mañana en esta gran cumbre de mujeres. Y es que aprendamos nosotros a autovalorarnos muchísimo más de lo que ya lo estamos haciendo. Que no temamos a los nuevos desafíos de la vida. Hay una pregunta que yo me estoy haciendo con frecuencia y es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no seguir explorando nuevas facetas de nosotras mismas? ¿Y por qué no usted poder desarrollar y seguir cumpliendo sueños? No importa el momento vital en el que esté, no importa el escenario adverso que pueda estar a su alrededor. Siempre, si usted lo cree así, es posible cumplir muchas metas. No se postere. ¡Viva! Ha sido la presencia y la voz de Úrsula Strange, desde Más TV, Televisión, desde Ecuador, para el mundo. Hola a todos, estoy aquí para invitarlos a que nos sigan. En nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, maxtvonline-bajoeste, Facebook y YouTube, maxtvonline. Disfruta del mejor contenido en la web. Desde el Hotel Hilton Colón, en la Cumbre Mundial de la Mujer, la señora Gloria Gallardo está con nosotros en su calidad de presidenta de la empresa pública municipal de turismo. Bueno, queremos saber cómo está la ciudad, Gloria. Ay, lo que ustedes viven y experimentan. Una ciudad hermosa, una ciudad que progresa a un ritmo vertiginoso, una ciudad con una gente cálida y hospitalaria, que hace que es nuestro mayor atractivo turístico para haber convertido esta ciudad en el destino más visitado del país. Bueno, pero cuando Gloria Gallardo entró a estas funciones hace seis años, ¿ya estábamos en proceso, estábamos con una proyección o todavía no teníamos un plan definido? No, no había un plan definido realmente. Hubo que empezar lanzando la marca Guayaquil es mi destino, lo hice a un mes de mi... ¿A quién se le ocurrió Guayaquil es mi destino? No es que se me ocurrió, es una cosa que me nace del corazón, las ideas a mí me vienen así, son como yo digo, la iluminación. Ah, ya, entonces el Guayaquil es mi destino, es tu idea. Es mi destino, es mi frase, es mi idea y la canción, hice la letra. Y tú la quieras como tú, como una de tus hijas. Además que destino, ¿qué significa? Guayaquil es mi destino, en la parte cívica es mi casa, es mi hogar, es la ciudad de mis oportunidades, donde vi en mi familia, donde nosotros progresamos, ese es el mensaje. Y es mi destino, ¿por qué? Porque es un destino turístico y el destino así se nombra en el argot de los... de popular, en el tema de la definición técnica de una ciudad, es un destino turístico. Entonces involucramos los dos aspectos. Para quienes no conocen quién es Gloria Gallardo, y me refiero a quienes están en el resto del mundo, que no son los ecuatorianos y los guayaquileños en particular, que saben perfectamente quién es esta señora. Debo de decirles que es una guayaquileña de nacionalidad, de corazón y de emociones. Son las emociones que ella ha expresado en esta reciente intervención en la cumbre, donde ha hablado más con su corazón que con el contenido del libreto o del discurso que ella tenía preparado. Siempre, la verdad es que, gracias a Dios, desde la época en que estudié en mi colegio, en la Asunción, yo tuve una maestra de clases fantástica, la doctora Blanca Arce de Salcedo, que nos enseñaba literatura y nos enseñó oratoria. Y nos enseñó a estructurar un discurso y a hablar en público para perderle el miedo a la audiencia. Ojo, estamos entonces obteniendo un poquito de la información diaria de Gloria Gallardo. ¿Cómo se estructura ese discurso? Tú primero tienes que saber lo que vas a hablar, qué es lo que quieres transmitir. Y dentro de eso estructuras los puntos, los puntos para desarrollar ese tema. Y así vas hilando el discurso. Cuando fui al periodismo, a la televisión, allí no había nada que estructurar. Allí había que lanzarse, preparar la entrevista, preparar el reportaje y saber que había que transmitirlo inmediatamente. Entonces eso me desarrolló mucho más el talento para hablar, para poder expresar mis ideas. Entré a la Dirección de Promoción Cívica en el 92 y todos eran puros discursos con los estudiantes, con los maestros, con la comunidad, en las mingas, los comités cívicos. Y me hice una oradora nata y espontánea. Y aquí me tienen hablando seis años en los actos oficiales de la ciudad, en las inauguraciones de los eventos. Entonces para mí, Mariquita, hablar en público es ya parte de mi existencia. Fluye, fluye, las ideas vienen, pienso lo que voy a hablar rápidamente, pero te quiero confesar algo. Tenía un discurso más o menos estructurado y voy a hacer así todo. Pero cuando iba oyendo a Rigoberta, iba oyendo a todas las mujeres que me precedieron, y dije, no, yo no voy a ser una persona estructurada leyendo algo. ¿Te despojaste del papel? No, yo tengo que expresar mi testimonio de vida en base a una experiencia de amor, de lucha, de guerrera, heroína de la vida como somos las mujeres. ¿Y qué era lo que inicialmente habías estructurado en el papel? Nada, pues hablar de que son etapas que uno vive y que aparentemente pues que fueron importantísimas para mi vida, pero ya de una manera más formal. Pero esto no fue formal, esto fue totalmente informal. ¿Por qué? Porque era retroceder en el tiempo y estar yo en ese momento en la televisión, hablando y viviendo las experiencias que viví, enseñando a las reporteras, hablando en los reportajes, denunciando cuando había que denunciar. Entonces, eso es tan fácil porque lo tengo aquí, en mi memoria viva. Lo que nosotros acabamos de escuchar de la señora Gallardo no es otra cosa que el relato de su vida. Fueron sus años iniciales, tanto en el manejo periodístico como en la incursión dentro de la alcaldía de nuestra ciudad. Aunque nosotros estamos frente a las cámaras, esto que está hablando la señora Gallardo resulta ser el tras cámaras. El tras cámaras. Y una cosa importante, ¿por qué razón es importante? Porque, como dije allá, siempre mi mamá nos decía, nada sucede por casualidad. Todo tiene una causa. Y la causa, ¿cuál era? Que yo tenía que ir primero al periodismo, para vivir de cerca todas estas experiencias, para llorar con mi pueblo, para sentir sus angustias, sus necesidades, ser la voz de ellos. Porque ese es el periodismo, una vocación, vivir segundo a segundo la historia de nuestro país, sufrir con los asesinatos, con la violencia, con todo lo que implica un mundo periodístico. Cercana a la realidad. Cercana a la realidad. Pero eso, ¿qué es lo que me hizo a mí, lo que me impulsó? Que ya no se podía aguantar más la desgracia de Guayaquil. Bueno, pero ahora Guayaquil recibe premios internacionales. Claro, pero ahí está. Estamos reconocidos en el Concilio Mundial. Ahí está el detalle, que cuando tú haces del servicio público, en arbolas la bandera del bien común, del progreso para todos, del civismo que tienes que transmitir para los demás, los sueños se hacen realidad y lo imposible se hace posible, como haber rescatado a Guayaquil de la cloaca que era, que se levantara como el ave fénix y que hoy tengamos esta maravillosa ciudad. Bueno, pero ahora tú me vas a contar cuándo entonces comenzaste a soñar que ibas a ser una trabajadora de la ciudad. Yo no soñé. Fue el periodismo que me llevó a esto. Te contó. Es que como yo viví la desgracia de la dictadura, los alcaldes, 10 alcaldes en el año 1978 puestos a dedo por la dictadura, mientras Isto Durán Ballén fue 10 años alcalde de Quito. Era la época en que la señora Gallardo era reportera de un canal amigo de Coavisa. Exacto. Y entonces, ¿qué pasó? Después ya fui directora de noticias. ¿Qué te enseñó el reporterismo, Gloria? Eso, el vivir día a día el testimonio vivo, valga la redundancia, de las necesidades, de las angustias, de las esperanzas de un pueblo. Cuando se me ofreció la oportunidad por parte del alcalde Férez Cordero de ir a manejar la promoción cívica de Guayaquil, yo le propuse la campaña de rescate, Guayaquil vive por ti. Y allí sí, bajé lodo, aguanté sol, fui a las escuelas, hablé con los niños, la comunidad, los parques, la movilización cívica, fue un todo. ¿Se entiende entonces que hubo una buena relación con el ingeniero Férez Cordero y cómo fue después con el alcalde Nevoto? Es que mire, hay una cosa importante que uno debe aprender en la vida. Primero, a ubicarse. Las jerarquías son las jerarquías y uno nunca jamás en la vida puede pasarte por alto eso. Y pretender que porque tienes el poder, entre comillas, para ejercer un cargo, puedes atropellar o arrasar con todo. No, siempre hay un marco en donde uno tiene que respetar a la autoridad. Y cuando tú te conviertes en una persona facilitadora, que te soluciona los problemas, que esa persona que tiene tantas responsabilidades puede descansar en ti, todo fluye. Y allí es donde tú pones ya tu sello y tu importancia. Te haces valer. Porque yo sé que soy valiosa para el alcalde. Porque yo sé que para él no hay problemas. Yo le soluciono todo. Entonces, en este momento tenemos que considerar que Gloria Gallardo es una mujer de tres alcaldes. Sí, por supuesto. Ahora, con Jaime he estado seis años, con el alcalde en el voto. Indudablemente, él me entregó el turismo, me entregó todo el tema de la promoción cívica y descansó en mí porque, como él lo dirá en sus memorias, nunca en la vida yo entré a ese despacho a hacer problemas, a llorar, a decir que no podía hacer esto, nada. Absorbí los problemas, los manejé y él lo que iba era feliz y dichoso a presidir un acto, un evento. Todo estaba perfecto. Solamente salían buenas noticias sobre el turismo y él tenía en mí un pilar, un apoyo fundamental. ¿Cómo no iba a apreciarlo? ¿Cómo no iba a valorarlo? ¿Cómo no iba yo a tener facilidad con él? Por supuesto, uno crea su propia vida y su propio destino. No se lo podemos echar a nadie la culpa. A nadie. Y lo que no saben muchos, probablemente, es que la señora Gallardo y la actual alcaldesa de la ciudad, la doctora Cintia Viteri, son muy buenas amigas. Cintia vino a mí cuando yo manejaba el informativo minuto a minuto del Canal 4. Yo la traje con Roberto Aspiazzo, jovencita. La formé como periodista inteligente, sagaz, activa, perseverante. Estuve muy cerca de su vida personal también y la apoyé en momentos difíciles. Y luego, cuando fui a Canal 10 a dirigir el Canal 10, por supuesto vino conmigo. Y luego, cuando Férez Cordero me ofreció la dirección de promoción cívica, vine a trabajar con todo mi equipo de Canal 10. Yo he trabajado siempre. Entonces, esta señora se llevó a su gallada. No era mi gallada, era mi equipo de trabajo. Sí, así es. Un equipo que lo formé y que yo sabía que con ese equipo yo iba a tener éxito. Y puedo decirle que muchos todavía me acompañan. ¿Cómo vislumbras ahora el nuevo periodo con la alcaldía de Cintia? Maravilloso, maravilloso. Primero que Cintia entró al municipio como jefa de comunicación. Allí se relacionó con Férez Cordero, se relacionó con... Fuimos juntas a la Asamblea Nacional Constituyente, donde consagramos los derechos de las mujeres que presidí yo esa comisión de los niños y adolescentes. Ella inició su carrera política allí y luego ya fue legisladora, llegó a ser vicepresidenta del Congreso y doctora especializada en constitucionalista. Es decir, es un ejemplo de superación. Una mujer que se levantó desde la adversidad para crecer a donde hoy ella está. Y para mí, como ustedes comprenderán, todo hijo, toda persona que crece y que tú has sido parte de su vida y llega a un nivel así, más alto que el tuyo, es un orgullo, es una felicidad. ¿Y qué es lo que yo hoy estoy haciendo? Ayudarla y apoyarla con todo el amor del mundo, porque sé que ella va a trascender. Va a trascender y que esta ciudad no solo que va a continuar por el mismo sendero de progreso y bienestar, sino que definitivamente va a ir para más. Le quiero contar algo, Mariquita. Yo soy una persona que creo en la mujer. No porque yo sea mujer, es porque yo he vivido en carne propia lo que significa un mundo que es adverso, que es machista, que nos invisibiliza muchas veces y que nos trata de desvalorizar. ¿Has tenido problemas con hombres por tu actuación? A lo largo de la vida entera, pero yo no he dejado que eso ni siquiera me toque, porque cuando una persona vale por sí mismo, impone su valía. Y cuando una persona es mediocre y cree que te puede avasallar porque tiene poder o cualquier cosa, cae por su propio peso. Y si yo he formado generaciones en el periodismo, precisamente por ser pionera y haber sido directora de noticias, con mayor razón he formado a mis niñas, mi equipo, la gran mayoría son mujeres. ¿Y en qué las he formado? Lo que dije allí en mi ponencia. En el amor, en el civismo, en el orgullo por su tierra, en la conciencia del servicio público, que no es un privilegio, es una horrible responsabilidad. Y lo único que tenemos que hacer es dar alma, vida y corazón por nuestra ciudad, por sus ciudadanos, porque nos debemos a ellos, después, cuando nos llegue el día de retirarnos, o a lo largo de nuestra acción, lo más gratificante, recibir el amor a manos llenas de nuestro pueblo. Nosotros vamos a culminar con la pregunta que todos ustedes probablemente se están haciendo. La ciudadanía creo que quiere saber, ¿Guayaquil vive por ti? Guayaquil vive, vive por la gente, vive por los pueblos, por su pueblo. Cuando lanzamos ese mensaje, tocamos el corazón y la conciencia de todos los guayaquileños que estaban decepcionados de esta ciudad por toda la situación en que se encontraba. ¿Y qué dijimos? Guayaquil vive por ti, porque los pueblos, las ciudades o los países viven por las acciones de sus pueblos, mueren por las malas acciones de sus pueblos. Y ese mensaje calón en la conciencia, ahora o nunca, Guayaquil vive por ti. Y ahora, Guayaquil es mi destino, es mi casa, es la oportunidad. Aquí estoy y yo lo único que tengo que hacer es seguir la ruta, saber que esta ciudad es cuna del voluntariado, cuna de libertad, generosa, solidaria, patriota, libre, independiente. Ese es el legado que tenemos que seguir hasta el fin de nuestros días y dejarlos sembrados en el corazón de nuestra descendencia. Es la voz y el sentimiento de Gloria Gallardo, la presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo y... Promoción Cívica, porque nunca he dejado de trabajar en la promoción cívica, y Relaciones Internacionales. Muy bien. Este es un cargo largo, pero muy intenso, como ustedes se habrán dado cuenta. Este resulta ser un momento casi histórico, señores. A través de la pantalla de Max TV, estamos nosotros transmitiendo para el mundo desde este sitio donde se han reunido mujeres de todo el mundo. Hay 18 países reunidos aquí en el Hotel Hilton Colón, donde están ellas expresando su voz, su sentir. Y este es el caso de Doña Gloria. La hemos prácticamente raptado después de su intervención, donde ella se ha despojado de los papeles y de todo lo que ella probablemente durante dos noches antes estuvo escribiendo y pensando cómo se iba a dirigir de manera a este público. Hay más de 800 personas en la sala principal del Hotel Hilton Colón, pero Doña Gloria habló, habló y habló, habló más con su corazón, como lo he dicho al inicio. Nosotros nos vamos a despedir, siempre pensando que desde todos los ámbitos estamos contribuyendo para un mundo mejor. Gracias, Gloria. Así es, Mariquita. Muchas gracias por esta entrevista y gracias a todos. Gracias por su compañía. Qué bueno haber escuchado a Gloria Gallardo y a Ursula Strange en sus relatos respectivos de cada uno de sus trabajos. Fue un gusto tenerlas desde la cumbre de mujeres. Nosotros queremos hacerles una cordial invitación para que nos acompañen la próxima semana aquí en Max TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!